Se acerca la fiesta del 15 de septiembre, un momento en que miles de mexicanos se unen para celebrar la independencia de México, reviviendo la emblemática noche del grito de dolores. En Zagatlán, este fervor patriótico se palpita en cada rincón. La zona del mercado se viste de colores con adornos tricolores que rinden homenaje a esta gran celebración. Aretes, sombreros, cornetas y moños decoran los puestos, invitando a todos a gritar con alegría ¡Viva México! Hoy recorrimos las calles de este pueblo mágico y preguntamos a los ciudadanos cómo celebran la noche del grito. Sus respuestas llenas de emoción y tradiciones reflejan el profundo amor por su patria. Cenando en familia. ¿Qué cena regularmente? Los antojitos, pozole, los tlacoyitos, los pambasos también. ¿Más o menos cuánto se gasta en su cena? Pues como nos cooperamos, pues yo creo que unos doscientos, trescientos más o menos. ¡Dando el grito también! En familia. En familia. ¿Hacen alguna cena? Sí, cenas. ¿Qué cena? Pues depende. La ocasión, pozole, antojitos. Este, pues sí, comida típica. Ay, ¿normal? ¿Normal? Sí, nos vamos a la pozoliza. La pozoliza. ¿Más o menos cuánto se gasta en su cena? Ay, ahorita está súper carísimo, así se lleva uno más de quinientos pesos. En una cenita. Perfecto, muy bien. Ah, pues hacemos una reunión familiar. Reunión familiar. ¿Alguna cena o algo? Sí, eso, una cena. Pues en el centro. En el centro, dando el grito. ¿Alguna cena o algo que realicen? No, venimos al centro. Pues con antojitos mexicanos y conviviendo con toda la familia. Perfecto. ¿Más o menos cuánto se gasta en su cena? Pues como unos quinientos, seiscientos pesos, porque somos pocos, no somos muchos. Así que ya lo sabes, a celebrar en familia el grito de independencia. Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra.